Capítulo 1. Un mensaje de importancia suprema. En 1888 se presentó a la Iglesia Adventista del séptimo día un mensaje muy concreto que suponía un despertar. Fue denominado en ese tiempo el mensaje de la justificación por la fe. Porque tanto el propio mensaje como la manera en que llegó causaron una profunda y duradera impresión en la mente de los pastores y de la gente, y el transcurso del tiempo lo ha borrado aquella impresión de la memoria. Hasta hoy, muchos de aquellos que oyeron el mensaje cuando se presentó están profundamente interesados en él y preocupados por él. Durante todos estos años, vienen albergando la firme convicción y acariciando la entrañable esperanza de que se diera este mensaje gran prominencia entre nosotros, y de que realizara la labor purificadora y regeneradora de la Iglesia que creían que el Señor buscaba lograr con su envío. Entre las cosas que han llevado esta convicción, figura el testimonio divino dado a la proclamación del mensaje de la justificación por la fe, cuando fue presentado en el congreso celebrado en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en 1888. Desde el mismo comienzo, Elena de Guay puso el sello de su aprobación sobre el mensaje y su presentación en aquella ocasión. Se nos dice, de la forma más sencilla y firme, que el Señor dirigía e impulsaba a los hombres a proclamar ese mensaje de la justificación por la fe. De aquel congreso histórico y de los hombres que dieron el mensaje específico, se declara. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo. Este mensaje tenía que presentar en la forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Testimonios para los ministros, páginas 91 y 92. Todas las frases de esta significativa declaración son dignas de un estudio cuidadoso. Analicémosla brevemente. Número 1. Un preciosísimo mensaje. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo. Número 2. El objetivo. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Número 3. El alcance. A. Presentaba la justificación por la fe en el garante. B. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Número 4. La necesidad. A. Muchos habían perdido de vista a Jesús. B. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Número 5. Los recursos. A. Todo el poder es colocado en sus manos para... B. Dispensar ricos dones a los hombres. C. Impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. Número 6. El ámbito. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Número 7. Lo que es en realidad. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Resulta difícil concebir cómo podría haber algún malentendido o alguna incertidumbre en cuanto al respaldo que el cielo había dado a este mensaje. Se afirma con claridad que el Señor envió el mensaje que condujo las mentes de los hombres que estaban tan íntimamente relacionados con él y que lo proclamaron con inigualable convicción. Número 7. Habría que tener en cuenta ahora que el rumbo tomado por los mensajeros en años posteriores nada tiene que ver con la afirmación explícita repetida a menudo de que fueron conducidos por el Señor para declarar a su pueblo esta verdad fundamental del Evangelio en aquel momento particular. No sólo formaba parte del propósito divino presentar este mensaje de la justificación por la fe ante su iglesia sino que también tenía que ser presentado al mundo y por último se declara que es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Es evidente que la aplicación de este mensaje no estuvo limitada a la época del Congreso de Minneapolis sino que su aplicación se extiende hasta el final del tiempo y que en consecuencia tiene mayor importancia para la iglesia en el momento actual que la que pudo haber tenido en 1888. Cuanto más nos acerquemos al gran día de Dios más imperativa será la necesidad de la labor purificadora del alma que el mensaje fue enviado a realizar. Sin duda estamos cargados de razones para emprender un estudio y una proclamación nuevos y sinceros de este mensaje. Los mensajes y las providencias de Dios siempre son grandiosos y están cargados de significado. Siempre son necesarios para la realización de la obra particular con la que están relacionados. El Señor los ordena para el cumplimiento de sus propósitos. No pueden ser dejados a un lado, no pueden fracasar. Tarde o temprano serán entendidos y aceptados y se les dará el sitio que les corresponde. Por lo tanto, cabe esperar que al mensaje de la justificación por la fe que fue presentado en toda su claridad a la iglesia en 1888 se le dé un lugar significativo en la última etapa de la obra de la que usted y yo formamos parte.